Los niños de la Fundación vestidos con los diseñadores de Gran Canaria Moda Cálida que tendrá lugar el próximo día 26 en el Hotel Renisabel y hoy también vamos a presentar, va a presentar Manoli, yo simplemente voy a anunciarlo la presentación del tradicional y también calendario benéfico de la Fundación que ha contado con la colaboración de muchísimas personas yo no voy a hacer mención porque Manoli seguro que lo hará con más esa actividad pero que también los diseñadores de Moda Cálida han tenido un papel muy importante yo simplemente reiterar nuestro agradecimiento a la Fundación sinceramente son un ejemplo, a nosotros los que estamos en el lado de la responsabilidad pública lo que hacen es ser un acicate de conciencia y de motivación para seguir trabajando al lado de ustedes agradecer de nuevo a los diseñadores de Gran Canaria Moda Cálida su implicación porque ponen en valor la marca, la marca que es propiedad del Cabildo Gran Canaria y demuestran y devuelven de esta manera el esfuerzo que el dinero público hace para promocionar sus marcas lo devuelven de esta manera a la sociedad también y simplemente pasarle la palabra al presidente de la Fundación, a don José Macías para que pueda saludarles y luego ya Manoli hará una reseña más importante simplemente hacer mención también a los medios de que como ven inauguramos hoy también en esta sala de prensa de la pantalla que hoy se estrena por primera vez y que va a servir para hacer amigable y visible todas las distintas acciones de las consejerías del Cabildo y no solo el Cabildo Gran Canaria sino la sociedad civil Gran Canaria también tan a menudo les mostramos aquí a través de las convocatorias de prensa Un día pues surgió la idea de que no solo puedes hacer actos para poder tener un beneficio para apoyar estas cosas que son muy importantes sino que también necesitaban los niños y la familia salir un poco del entorno hospitalario es un entorno muy duro, la enfermedad es muy larga al principio todo el mundo te apoya pero son muchos años y al final te ves todo el día con esa monotonía y era sacar a los niños a darle alegría yo le pediría a los medios de comunicación que no dieran protagonismo a estos niños que el día 26 a las 6 de la tarde en el Hotel René Isabel los niños necesitan ser protagonistas o sea, coger una revista y verse, verse por la tele la madre vestirse guapa para ir a esa merienda el niño tener ánimos tenemos niños que están toda la semana en el hospital y cuando los sacamos los ves como se alegran cuando les hace fotos son muy agradecidos para todo entonces es muy importante que todos vayamos a aplaudir a estos niños el día 26 al René Isabel ahora por otro lado quiero agradecer primero que nada al Cabildo de Gran Canaria a don Juan que ha sido súper bueno con nosotros siempre nos ha apoyado muchísimo y nos ha cedido a los diseñadores o sea, ha sido una maravilla poder contar con él hemos hecho un calendario benéfico muy bonito este año que hemos querido destacar a todos los canarios a todos los canarios que hemos despuntado un poco que han despuntado un poco como puede ser Alberto Trujillo Angulo, Olga Serpa, Juan Verde, Suneson los de Vela que pueden ser los de Orestes bueno, tengo montones, un momentito que leo un poco Aida Ruano, las hermanas Ruano, la Unión Deportiva Tais Enrique, Manolo González Pepe Paez, por otro lado, que ha sido el fotógrafo que montó el calendario pero principalmente quiero agradecer hoy aquí a las personas que están en la Fundación que están en la Fundación, que están hoy aquí dando la representación de la Fundación porque la Fundación es algo que no se conoce no se conoce, ya la conocí hace pocos años, hace poco tiempo o sea, pasé de estar de senador a jubilado y a presidente de la Fundación pues ustedes no saben lo agradecido que estoy yo a la Fundación por esa ocupación que me han dado en la Fundación ¿por qué? porque se ven las necesidades de estas personas de las matrimonios, de los padres, de las madres, de los niños y yo les ruego a ustedes, que ya sé que lo están haciendo pero que sigan apoyando la Fundación no excluyan de ninguna pero la Fundación da Silva cuando vivimos en ella, estamos en ella y estamos en contacto con estas necesidades francamente es cuando se valora la posición de los medios de comunicación yo agradezco otra vez, nuevamente a Arcabildo la continuidad que está haciendo en estas actuaciones realmente tenemos personas que son sensibles y que no cierran las puertas a cuando viene alguien a solicitar cualquier ayuda yo francamente, fueron muchos años en Arcabildo y recuerdo esas pequeñas actividades esas pequeñas acciones que lo agradecida que están la gente después de pasados varios años por aquel gesto de humanidad y de solidaridad que se han tenido con enfermos, con estudiantes, etc.